La mañana de este martes en el barrio Las Manuelitas de Valledupar, un adulto mayor falleció tras ser arrollado por un camión. Se trata de Julio Rafael Ortiz, de 63 años, quien se desplazaba en una bicicleta cuando ocurrió el siniestro vial. El accidente ocurrió cuando el reloj marcaba a las 6 de la mañana de este martes, exactamente en la calle 44, con 27 del barrio Manuelitas de Valledupar. De acuerdo al reporte de la policía, el adulto, de quien se conoció, era de oficio lotero, transitaba en su bicicleta cuando fue arrollado por un camión. El cual era conducido por Julio Rafael Ortiz, de 63 años, y quien resultó ileso. El cadáver del adulto mayor fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Nosotros veníamos detrás del camión cuando pasó lo que pasó con el señor. Es un señor de la que fue allá. ¿Qué se dice? ¿El señor cometió una imprudencia? ¿El rostro del señor quedó desfigurado? La cabeza no se la aplastó de todo, porque también no venía cargado. Venía cargado, pero sin él le tocó la cara. Los ojos le quedaron picados. ¿Cómo cuántos años tiene el señor? Yo creo que un año. Inician los pagos del programa de evolución de IVA de Prosperidad Social. Acércate hoy a un punto autorizado de Supergiros y sus aliados y recibe el incentivo. Supergiros, un giro de prosperidad por Colombia. Para mayor información consulta en www.supergiros.com.co o en devolucioniva.prosperidadesocial.gob.com Aplica en términos y condiciones. Vigilado y controlado Mintic.